W White Record Máblega Use Dale ven pa' que te caliente Yo quiero que tú sientas bien lo que se siente de frente Quiero ganarte con las greñas Ponerme posesivo Mi dueño Lago Yo soy el que Estas loquita loca que yo te destruya Sólo que bailando pa'lo oído me murmullas ¿Que quiere que esta noche tu novia? Yo sustituyo hoy, no te me vas a escapar Quiero contigo la discoteca reventar Tu amor, sin duda es la hora A mí no me hagas esperar Y dale fuego, siéntelo mami Mata tu pitbull 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 Llegando a la barra me pido un choc Que le baje hot, cuando lo vamos a hacer a su manera Que rompo el tabaco y eches azón Puro reggaetón, salió sol pero hoy nadie le espera Llegando a la barra me pido un choc Que le baje hot, cuando lo vamos a hacer a su manera Que rompo el tabaco y eches azón Puro reggaetón, salió sol pero hoy nadie le espera Que la robe sin dejar huellas Que no pierda tiempo en llevarla a las estrellas Inteligente, cordelosa, ella sabe bien como es la cosa En lo caliente de la cama o en el frío de la roja De la cabeza ya dale el paso y vea como me desplazo Vea como mis manos por su cuerpo yo paso Suave entrando la besos Y en el proceso, la dico rompiendo pedazos Ven en el aire de la en el frío de la noche Darn de suelo Siente en el aire de juego Siente en el aire de juego La vida de fuego, siéntelo mami, trándelo, brájame tu big boy. Pulva, Rome, yo llevo Jedi, Gaby Music hermano, en conexión con el 5 estrellas, Gaby. Yo no te tengo que hablar mucho, ya tú escuchaste lo que hay, como diría mi viejo, a tantazo a aprender burro, ok, te quede claro eso. Dobleu más familia.